Soy un nomás en tu vida Puedes dejarme donde quieras Si ya no tienes sentimientos No importa aquí o más allá Que para mí todo es lo mismo En el camino del romance Soy un viajero sin destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Una palabra amorosa Unas caricias ahí me quedó Aunque después mal me pagué Así es mi suerte con vosita ¡Ven, bolvillo! En el camino del romance Soy un viajero sin destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Una palabra amorosa Unas caricias ahí me quedó Aunque después mal me pagué Así es mi suerte con vosita Quiero viajar sin retorno Para olvidar tus acciones Aún de muerto caminando Recordaré mis pasiones Recordaré mis pasiones Así es mi suerte con vosotros Antes se juntaran